No, no llores mi amor, no sientas más dolor, no sientas más dolor Nuestro hijo vendrá, nadie lo matará Si lo hicimos los dos, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios El niño nacerá, nadie le gritará Como el viento, que funda se retorna Como el agua, que siempre busca el mar Nuestro hijo vendrá y verá, y nos dará felicidad Nuestro hijo nos unirá, cada día más, más y más Nuestro hijo vendrá y verá, y nos dará felicidad Nuestro hijo nos unirá, cada día más, más y más Y ese hijo, tiene que nacer de todas maneras Si no tiene que comer, camote Es buen alimento Ahora entiendo por qué no creciste La helada Celeste No, no llores mi amor, no sientas más dolor Nuestro hijo, nuestro hijo vendrá, nadie lo matará Si lo hicimos los dos, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios Nuestro hijo vendrá, nadie lo gritará Como el viento, que nunca se detiene Como el río, que siempre busca el mar Nuestro hijo vendrá y verá, y nos dará felicidad Nuestro hijo nos unirá, cada día más, más y más Nuestro hijo vendrá y verá, y nos dará felicidad Nuestro hijo nos unirá, cada día más, más y más Oye, potincha Viene de chincha Y ese niño tiene que nacer de todas maneras Se va Se va a escasear Producciones que tienen No, no llores mi amor, no sientas más dolor No sientas más dolor Nuestro hijo vendrá, nadie lo matará Si lo hicimos los dos, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios Nuestro hijo vendrá, nadie lo gritará Como el tiempo, que nunca se detiene Como el río, que siempre busca el mar Nuestro hijo vendrá y verá, y nos dará felicidad Nuestro hijo nos unirá, cada día más, más y más Nuestro hijo vendrá y verá, y nos dará felicidad Nuestro hijo nos unirá, cada día más, más y más Y me fui Oye, Mónica ¿Me vas a ser abuelo? ¿Qué voy a hacer? ¡Ese niño tiene que venir! De todas maneras No, 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 no Gracias por ver el video.